Dios te salve María, Sagrada María. Nuestro santo para el día de hoy, 31 de diciembre, es San Silvestre I. Fue el Papa que piadosamente rigió la iglesia durante muchos años, periodo en el cual el emperador Constantino Augusto construyó basílicas venerables y el concilio de Nicea aclamó a Cristo como Hijo de Dios. El largo pontificado de San Silvestre, desde el año 314 hasta el 335, transcurrió paralelo al gobierno del emperador Constantino, época muy importante para la iglesia que acababa de salir de la clandestinidad y de las persecuciones. Fue en ese periodo cuando se formó una organización eclesiástica que duraría varios siglos. En esta obra tuvo Constantino un lugar de consideración, pues efectivamente era el heredero de la gran tradición romana imperial y por eso se consideraba el legítimo representante de la divinidad. Nunca renunció a ostentar el título pagano de Pontifex Maximus, y por tanto del dios de los cristianos. Fue él, y no el Papa Silvestre, quien convocó en el año 314 un sínodo para acabar con el sisma que había estallado en África, y fue también él quien convocó en el año 325 el primer concilio ecuménico de la historia en Nicea, residencia veraniega del emperador. Fue la colaboración entre el Papa Silvestre y Constantino la que permitió la construcción de una gran basílica en honor de San Pedro sobre la colina vaticana, y también la construcción de otras dos importantes basílicas romanas, una en honor de San Pablo, sobre la vía ostiense, y sobre todo la otra en honor de San Juan. Inclusive, Constantino quiso manifestar su simpatía por el Papa Silvestre, dándole su mismo palacio lateranense, que desde entonces y por varios siglos, fue la residencia de los papas. Este pontífice se ha hecho famoso porque le correspondió gobernar la iglesia católica en la época en la que se acabaron las persecuciones, y el emperador Constantino decretó plena libertad para practicar en todas partes la religión de Jesucristo. Durante su pontificado, se reunió el concilio de Nicea, en el cual los obispos de todo el mundo declararon que quien no crea que Jesucristo es Dios, no puede pertenecer a nuestra santa religión, y compusieron el credo niceno-constantinopolitano que rezamos los católicos, es decir, el credo largo. Dicen que a San Silvestre le correspondió el honor de bautizar a Constantino, el primer emperador que se hizo cristiano, pues todos los anteriores habían sido paganos. El pontificado de San Silvestre duró 20 años, y transcurrió todo en medio de gran tranquilidad y completa libertad para la iglesia. San Silvestre murió el 31 de diciembre del año 337, a edad muy avanzada. Fue sepultado en el cementerio de Priscila, en la vía Salaria, en una basílica donde estaba enterrado el Papa San Marcelo, y que desde entonces se llamó de San Silvestre. La iglesia, por su parte, le ha venerado ya desde antiguo, incluyendo su nombre, juntamente con el de San Gregorio Magno, en la Letanía de los Santos, y desde tiempos de San Pío V, se ha venido celebrando su fiesta con rito doble, aún dentro de la octava de Navidad. Nuestro propósito para el día de hoy, 31 de diciembre, es entregarle al Señor todo lo que le ha disgustado a Él de cada uno de nosotros, todo lo que en nuestra vida persigue a Cristo, para que el Señor nos regale un año nuevo de paz, buscando siempre construir, por el amor, en nosotros una basílica que glorifique al Señor. ¡Gracias! ¡Gracias!